¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡Señoras y señores, se merece el aplauso! ¡Bríndeselo! ¡Ay, ay, ay, mamacita linda! ¡Ahí está el muchacho! ¡Ahí está el carajo! ¡Qué bárbaro! ¡Le está peleando! ¡El muchacho se quiere levantar! ¡Las fue y se fue! ¡MÚSICA! ¡Las fue y se fue! ¡Las fue y se fue! ¡Ahí está preparado el juego! ¡Alto el chafal! ¡Qué bárbaro! ¡Un toro que hacía la patrulla! ¡Un fidel de Terea! ¡Qué bárbaro! ¡Quinta bárbaro! ¡Qué bárbaro!